Este es un cabrón azulito de esas El macho este Están muy bien cabrones antes de que son los palomos viejos Están muy bien Este es el palom Tengo mucho cuidado con una larga He puesto una cuerda como veis Va tirando para acá Este palomo es el que la trajo Le ha costado un huevo de encabonal Lo ha cogido aquí